sal de rutina estoy en mi casa ahora me voy a la piscina ir a la piscina ya para mi salir de rutina bueno a ir a tomar el sol ¿qué planes tienes para hoy? nada tomar el sol y estar aquí con la amiguita ya, ya me imagino estaba escuchándote ahí no, no sé qué porque sí que en verdad que se nota el tono se nota que es diferente el color ¿sí? sí es uno más claro uno más claro y el otro más oscuro es como el mío el mío es más verde sí, pero es mejor o no? ¿o es lo mismo? el más oscuro es como más suave pero también porque el mío es suave el mío por ejemplo no es suave el mío ya te pincha el mío está así más que yo lo quemo con la ceniza con los pies sí es suave no te pincha pero eso de al paso del tiempo te vas a empezar a pinchar yo le he dicho a tu padre el agua y todo es evidente bueno, se nota a la lengua que el cipro artificial vale, es muy bonito porque no tienes que cuidarlo bueno, hace guiar todos los días hay que comprar un asco más especial o sea es como tener un perro ¿te crees que no es mucho? en plan sí, pero es como tener un hámster tú dices vale, es un hámster me suda la pinta no hay que hacer mucha cosa es en plan le doy de comer le limpio la arenita o lo que sea y ya está pero no, no necesita sus cositas el cipro artificial es muy bonito no hay que regarlo pero si se mea el perro y luego se moja va a oler eso una semana porque como no hay suelo de arena debajo no absorbe y va a oler y luego eso el cipro bueno, yo creo que también se pudre en plan supongo también por el pis al ser plástico habrán ahí reacciones químicas el pipí tiene un pH muy alto para el cipro no sé, buscan Google yo es que el nuestro lo pusimos y dijimos si se mea, se mea y si no, está igual no pasa nada pero bueno, eso también si se hacen caca en el cipro artificial ahí dejas que de denso lo coges con una pala arrancas la caca y ¡oh! y la diarrea prepárate para cuando sea la diarrea alguno ahí espero que no se ve que caguen ahí yo también por eso si tienes un nombre ahí típico prohibido en cacano me dice tu padre ¿qué hago? si se viene aquí el perro le meto una patada y yo lo tiras al agua no, una patada ni tirarlo al agua a nadar a ver ok Google ¿cuál es la mejor manera de tratar el césped artificial? según Leroy Merlin el mejor limpiador es la lluvia por eso suele regarse el césped solo con altas temperaturas principalmente para refrescar el suelo y mantenerlo limpio pero si el clima es seco se recomienda humedecerlo una vez al mes o cada dos meses durante las estaciones de primavera y verano pues tenéis que humedecer el césped artificial para que no se vaya la verga ay, me he hecho daño bueno, busquéis en Google al menos no es un perro ¿sabes? sí, por lo menos no lo tengo que pasear ¿sabes? la información la información de un perro es mucho más complicada y me agobia más porque me da penita que se me vaya la puta mierda el chucho pero si el chucho está más bien cuidado, hija pues cuando lo llamas no lo hace ni caso al menos a mí ¿a ti? a mí no me hace caso cuando le llamo hace... no sé quién me ha llamado estoy sordo se hace loco conmigo también a veces pero de momento el césped artificial no quema España vivo España estos primeros días te va a encantar el césped artificial menos en Eurovisión hasta que empieces a ver que... claro, la gente es lo que he dicho el césped artificial la gente dice oh, Dios mío qué bonito mira, está suave pasa suave pasa una semana suave pasa una semana suave pasa una semana suave se hace el césped solo con altas temperaturas principalmente humedecerlo una vez al mes o cada dos meses durante las estaciones de primavera y verano o sea, tenéis que humedecerlo sí para que no sea caliente y no sea se encoja el mío se encoge por el canal si le acercas un cigarro hace el mío está todo quemado tiene rodoncitos en el suelo hostia qué pasa se me quema tiras una ceniza y hace el césped es que ahí no fumaría chav para eso tengo una mesita y un cenicero que lo voy a poner yo es que es que es el mesito cariño si mi padre se pone en la mesa pues yo me pongo el césped ya 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 pues vale vamos a hacer un pedido de 5 para qué para comprar ¿comprar el qué? el bañador, eh el bañador que te dije me lo quiero comprar ¿ah, sí? ah, mira bien a mí me gusta me dice me dice Eva pero es estampado y yo ¿qué le pasa con las calaveras? tengo una falda de leopardo tengo un top de leopardo a mí me gusta o sea no es muy típico de playa pero a mí me gusta a mí me ha dejado en paz a ver es bonito si a ti te gusta es bonito aparte no te voy a decir nada porque es tu opinión y si te gusta a ti te tiene que gustar y si quieres devolverlo como devolución cuando ya lo pides y te lo traen y no te gusta lo puedes devolver luego te explicaré cómo aparte es moradio es más barato es que todo tengo faladio pero hay bikinis muy baratos bikinis trikinis hay pantalones para mujeres de momento quería a ver y te digo una cosa paso de cosas de flores porque mi madre tiene más flores en casa no 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 miras a la esquina tenemos como 8 flores en todo el comedor hostia que las tres tenemos un herbolario dentro guapa y encima me encontré unas flores en la calle lo tenéis en casa si queréis ir yo no lo llevo tenía unas flores en casa en la calle me encontré y dije pues pa casa y me voy así a mí con la mochila llena de flores hostia y yo me voy a tirar a la basura a reciclar y le digo mamá hay un cactus de estos de verdad lo quieres y me dice no no más flores no me he dado cuenta que tenemos muchas y yo más cactus no tío o sea vale nos gustan las flores sí a tu madre pero está todo lleno de flores tu madre cuida muy bien las flores aunque sean de plástico sí aunque sean de plástico también las cuida muy bien hombre claro la gente se cree es como el tiempo artificial me hace gracia porque me salió un tiktok en el que una chica estaba regando una planta de plástico regaba y claro se le rompió el esto y hace así y hace claro grababa el vídeo y dice no sabía que era de plástico y yo regándolo todos los días y yo notaba que la no sé raro no 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 olía o sea señora tú cuando estás regando la planta no ves que no absorbe la arena flipo yo tenía el este el corcho este verde pues ahí todo el agua sí como la que tengo yo que tiene hasta raíces por fuera que esa planta es más fea que esa planta es muy fea ¿quién pone una planta con las raíces por fuera? eso es muy fea no me gusta nada porque es la que se lleva el rumba no voy a invitar tu nombre es la que se lleva el rumba o sea el rumba agarra las raíces y se lleva la más dentro al suelo y el caracol que está medio reventado el caracol era para enganchar porque tenía una hundidura estaba como así y era para engancharlo en el borde de la maceta y se quedaba el caracol así y se ha roto se le rompieron las antenas está muerto maribundo chiquitín a ver chanclas no puedo comprar tops tampoco así que vamos a mirar amiga está re bonita qué hermosa pelo rubio ese piercing te queda espectacular reina muchas gracias ¿algo más? a más ton mayúscula muy bonitos tus granos tus sonríos a mí me dicen tus sonríos a mí me dicen no tiene por qué sacarte lo peor de ti la verdad a mí no me dicen no a mí solo lo pasé mal el día que me estaba lavando el pelo cuidado que parecía que estaba haciendo un estrés o sea un día que me lavo el pelo y me empiezan a decir de todo yo digo pero pero que me estoy lavando el pelo que has visto tío la gente ¿por qué te grabas duchándote? yo ¿no ves que tengo el pelo mojado niño? ¿acaso me has visto desnuda? no pues ya está pues más de una daría la vida por vernos desnudas pues a mí no la verdad y yo no lo voy a hacer tampoco así y para una vez que muevo la cadera la caderita te dije así bueno por lo menos son tres días oye son tres días no una semana como a mí buenos días buenos días el otro que quería era este pero eso sí te pongo es que mariposas se agobia tío ¿qué tal? me gusta el top al menos bro aunque no soy mucho de esos tops porque a mí yo con la espalda me dejas buscarte con los bikinis así que te gustaran a ti ¿eh? no pero que no son para mí que son para ti que son para ti